Hola amigos, hoy quería comentarles un paper que fue publicado en Scientific Reports y que se llama El crepúsculo multicausal de los depredadores mamíferos nativos sudamericanos esparasodontes. Fue escrito por Sergio Daniel Tarquini, Sandrin Ladeves y Francisco Juan Prebosti y por supuesto les voy a dejar el enlace al artículo por debajo. Los esparasodontes fueron los principales mamíferos depredadores de América del Sur durante la mayor parte del cenozoico y se diversificaron en una amplia gama de nichos que incluyen formas similares a los zorros o inclusive a los dientes de sable. Su extinción sigue siendo controvertida y diferentes autores sugieren la competencia con otros depredadores como carnívoros placentarios, aves del terror o zarigüeyas carnívoras, la extinción de sus presas o el cambio climático como explicaciones causales. Desde el comienzo del cenozoico hasta la actualidad la fauna de América del Sur sufrió cambios considerables a lo largo de todos los niveles tróficos. Luego de la extinción de los dinosaurios no aviares, los depredadores terrestres predominantes en el vértice de América del Sur fueron las serpientes gigantes, los cocodrilos terrestres y las aves del terror y también los mamíferos metaterios o esparasodontes. Estos grupos fueron los carnívoros terrestres dominantes en América del Sur hasta alrededor de 3 millones de años atrás, momento en el cual sus nichos son ocupados por mamíferos placentarios del orden de los carnívoros. Los esparasodontes son un grupo de metaterios, es decir que tienen una relación con el grupo de los actuales marsupiales. Habitaron América del Sur entre 65 y 3 millones de años atrás. Este clado incluía mamíferos carnívoros e insectívoros que variaban de tamaño entre 250 gramos hasta más de 200 kilogramos y desempeñaron diferentes roles en el ecosistema del cenozoico. Los cambios en la fauna de las comunidades de mamíferos sudamericanos acompañaron a cambios geológicos y ambientales que ocurrieron en el continente durante los últimos 65 millones de años. A comienzos del cenozoico América del Sur todavía estaba conectada con la Antártida e indirectamente con Australia. Como resultado había organismos que se podían dispersar entre estos continentes como lo demuestra la presencia compartida de varios grupos, por ejemplo los mamíferos ungulados nativos como astrapoterios y litopternos encontrados en la Antártida y metaterios pequeños como los microbioterios y los polidolópidos en Australia. Otro evento geológico en esta era fue el levantamiento andino. El levantamiento de los Andes tiene una historia geológica compleja con regiones de la cordillera siendo levantadas en diferentes latitudes y en diferentes momentos. Entre 30 y 20 millones de años atrás un primer pulso de elevación probablemente generó cadenas montañosas muy altas con más del 50% de su altura actual en los Andes centrales lo que creó barreras geográficas a los vientos y a la humedad. Finalmente en tiempos más recientes, hace unos 3 millones de años, la formación del Istmo de Panamá permitió una conexión terrestre entre América del Sur y América del Norte y una nueva dispersión de biota entre continentes. Estos procesos tectónicos cambiaron el clima a nivel global y local debido a un reordenamiento de las corrientes oceánicas y cambios en el patrón de lluvias y de vientos. Durante mucho tiempo se había considerado que la extinción de los esparasodontes era el resultado de una competencia ecológica, ya sea la competencia con carnívoros placentarios inmigrantes durante el gran intercambio biótico americano o la competencia con grupos de depredadores autóctonos como las arihuellas carnívoras o la familia de aves terrestres fororracos. Sin embargo también se sugirió que la disminución de los esparasodontes está impulsada por otros factores bióticos como la extinción de los animales que ellos comían o por factores abióticos como el cambio climático. Los investigadores observaron una alta tasa de diversificación a comienzos del oligoceno y principios del mioceno, mientras que el comienzo de la desaparición de los esparasodontes ocurre alrededor de unos 17 millones de años atrás cuando la tasa de extinción supera a la tasa de especiación, lo que resulta en una tasa de diversificación neta negativa. Desde el mioceno medio en adelante la tasa de diversificación nunca volvió a ser positiva mientras que la tasa de extinción permanece relativamente constante durante el resto de su historia evolutiva. Los esparasodontes de cuerpo pequeño estuvieron presentes a lo largo de toda la historia evolutiva del clado, desde los pequeños mayuléstidos del paleoceno temprano con masas corporales de unos 300 gramos hasta un máximo de 2 a 2 kilos y medio en el plioceno. Por el contrario, los grandes esparasodontes aparecen por primera vez en el eoceno medio con animales que superaban los 30 kilogramos, pero no fue hasta el oligoceno cuando aparecen los esparasodontes de mayor tamaño, como próbora hiena que llega a los 200 kilogramos y australo hiena con unos 70 kilogramos. El último gran esparasodonte fue el marsupial dientes de sable Tilacos milus con unos 120 kilogramos que se registra en el mioceno tardío y el plioceno. Los resultados de los autores niegan que la diversidad de los carnívoros afectara las tasas de especiación y extinción de los esparasodontes, como habían sugerido autores anteriores. Esto se evidencia por la falta de una correlación significativa entre la diversidad de carnívoros y la tasa de extinción de esparasodontes. Además, la tasa de extinción de los esparasodontes no aumentó cuando los carnívoros invadieron América del Sur, alrededor de unos 7 millones de años atrás. De hecho, los carnívoros que entran a América del Sur en ese momento, es decir, los prosiónidos, eran omnívoros y por lo tanto ocupaban un nicho ecológico diferente. Los carnívoros posteriores que podrían haber competido con los esparasodontes, por ejemplo los mustélidos, los cánidos, los félidos, solo entran a América del Sur luego de la extinción de los esparasodontes, y por lo tanto ocuparon espacios ecológicos y papeles que habían quedado vacíos por los ya extintos esparasodontes. Este estudio también rechaza cualquier competencia entre los esparasodontes y otros grupos de depredadores nativos sudamericanos. Ningún modelo encontró ninguna correlación entre las tasas de extinción de los esparasodontes y la diversidad de las arihuellas carnívoras o de las aves del terror. Estos depredadores ocupaban diferentes hábitats. Las arihuellas carnívoras tenían masas corporales más bajas que los esparasodontes contemporáneos y mostraban molares menos especializados para la carnivoría, lo que indica que estos grupos no se alimentaban de presas similares, mientras que los fororracos probablemente preferían hábitats mucho más abiertos que los esparasodontes ya que tenían una fuerte especialización para la carrera. Sí se observa una disminución en la diversidad de litopternos y notoungulados a partir del mioceno medio, mientras que los astrapoterios se extinguen por completo después de este tiempo. En el caso de los roedores de gran tamaño, si bien se observa un aumento en la diversidad a partir del mioceno medio, luego a partir del plioceno temprano hay una tendencia contraria, sumándose a la disminución en diversidad de litopternos y notoungulados. Por lo tanto, estos cambios sí, junto con factores abióticos extrínsecos como el dióxido de carbono atmosférico, el nivel del mar, la temperatura y la elevación de los Andes podrían haber causado o contribuido a la extinción de los esparasodontes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.